Esta noche está en medio de nosotros, levanta tus manos y levanta tu oración esta noche Tú siempre conmigo estás Espíritu sopla sobre mi vida hoy Espíritu Santo, Espíritu Santo sopla sobre mí Quiero verte hoy, yo quiero verte hoy Espíritu Santo sopla sobre mí Yo quiero verte, yo quiero verte hoy Yo quiero verte hoy Espíritu Santo sopla sobre mí Yo quiero verte hoy Yo quiero verte hoy Espíritu Santo sopla sobre mí Yo quiero verte hoy Yo quiero verte hoy Vamos juntos Espíritu Santo sopla sobre mí Vamos, yo quiero verte Yo quiero verte hoy Yo quiero verte hoy Espíritu Santo sopla sobre mí Yo quiero verte hoy Yo quiero verte hoy Espíritu Santo sopla sobre mí Y hoy Yo quiero verte hoy Yo quiero verte hoy Yo quiero verte hoy Vamos levanta tu oración, levanta tu voz Himnos de adoración a Él Llámalo, quien toca la puerta recibirá respuesta Vamos ven Espíritu Santo clama conmigo, sopla sobre mí Espíritu Santo sopla sobre mí Yo quiero verte, yo quiero verte hoy Yo quiero verte hoy Espíritu Santo sopla sobre mí Yo quiero verte hoy Yo quiero verte hoy Espíritu Santo sopla sobre mí Yo quiero verte hoy Yo quiero verte hoy Espíritu Santo sopla sobre mí Yo quiero verte hoy Yo quiero verte hoy Espíritu Santo sopla sobre mí Yo quiero verte hoy Yo quiero verte hoy Espíritu Santo sopla sobre mí Decláralo esta noche Yo quiero verte hoy Yo quiero verte hoy Espíritu Santo sopla sobre mí Espíritu Santo sopla sobre mí Espíritu Santo sopla sobre mí Bendición, hay liberación Pide al Espíritu Santo Que esta noche abra tu entendimiento Y que abra tus ojos espirituales Para que puedas verle Cuán hermoso es tu rostro Cuán hermosa es tu gloria Cuán hermoso eres tu Señor Vamos en el Espíritu a ver al Señor con nosotros Hermoso eres tu Señor Tú, tú eres hermoso Dios Hermoso tu rostro Hermosa tu gloria Hermoso eres tú Señor, tú eres digno Digno, oh digno De la adoración Señor, vamos contémplale Hermoso tu rostro Hermoso tu rostro Hermosa tu gloria Hermoso eres tú Señor, tú eres Digno, oh digno Digno, oh digno De la adoración Vamos contémplale al Señor Dile Hermoso tu rostro Hermosa tu gloria Hermoso eres tú Tú, oh sí Señor Tú, oh sí Señor Tú eres hermoso Tú, oh tú eres digno Tú, oh tú eres digno Tú eres Hermoso, oh tú eres digno Digno, oh digno Digno, oh digno De la adoración Señor, díselo Hermoso tu rostro Hermosa tu gloria Hermosa tu gloria Hermoso eres tú Señor, tú eres digno Digno, oh digno Digno, oh digno De la adoración Señor, tú eres digno Solo tú, tú eres santo Tú eres santo Santo, oh santo Santo, oh santo Tú eres santo Santo, oh santo Tú eres santo Santo, oh santo Tú eres santo Santo, Santo Vamos a la ley Santo, Santo Tú eres Santo, Santo, Santo Tú eres Santo, Santo, Santo Vamos a las goces Tú eres Santo Santo, Santo, Santo Tú eres Santo Santo, Santo Tú eres Santo Santo, Santo, Santo Tú eres Santo, Santo Hermoso tu rostro Hermoso tu rostro Hermosa tu gloria Hermosa tu gloria Hermoso Hermoso eres tú Hermoso tu rostro 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 Señor, Tú eres el mío, mi gloria, de la adoración. Señor, hermoso Tu rostro, hermosa Tu gloria, hermoso eres Tú. Señor, Tú eres digno, 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 de la adoración. Tú eres santo, Tú eres santo, Señor, repita contigo, Tú eres santo. Tú eres santo, santo, 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 Señor. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo.